de la diplomacia dominicana, que don Bernardo tilda de muy activa. Es el comentario del día de hoy de don Bernardo. Buenos días. Muy buenos días. Miren, China y la India son enemigos. Cada rato hay pleitos en la frontera. Son dos potencias luchando por predominio en Asia. Me acuerdo cuando yo estudiaba en una universidad norteamericana en los años 50 del siglo pasado. Los profesores nos pidieron que escribiéramos dando nuestra opinión sobre cuál de esos dos países sería el más fuerte dentro de 70 años. Y casi todos dijimos que la India era la época del macartismo, de Eisenhower y cuán equivocados estábamos. Ahora la India está muy por debajo de China económicamente y militarmente. Y esos dos países asiáticos están exportando y donando vacunas. Ya en esta islita del Caribe hemos recibido vacunas de China y de la India. Otro país que está haciendo diplomacia de vacunas, como están haciendo China y la India, es Israel. Ahí ya terminaron de vacunar a todo el mundo. Sobraron vacunas porque ya van a entrar en una etapa de los países ricos a los cuales les sobran vacunas y deciden entonces hacer diplomacia de vacunas reexportándolos. Pues Israel ha prometido apenas 5.000 vacunas, que no es nada, a Honduras a cambio de que traslade su embajada a Jerusalén. Y son vacunas norteamericanas, modernas, que les sobraron y ahora los reexportan. Le compraron a Estados Unidos y ahora las regalan. Esperemos mucho de eso en los próximos dos meses. Tal vez ustedes recordarán en días muy previos a las elecciones últimas norteamericanas la visita del jefe de la versión moderna de Lexing Bank norteamericana. Prometió 2.000 millones de dólares en préstamos e inversiones. Poco un día después de la salida de este señor, que es judío, la Cancillería Dominicana, a través de Roberto Álvarez, su canciller, informó que se estaba estudiando, estudiando entre comillas, la posibilidad de trasladar la embajada de Jerusalén. Pero, muy pocos días después, ganó Biden. Y ese estudio me imagino que está archivado en una gaveta de poca prioridad. Biden ha sido poco activo en la política y la diplomacia de la vacuna porque no heredó nada del gobierno de Trump que no quería saber nada de exportar vacunas por razones políticas. Y le está ganando a los otros países. Y yo no dudo que pronto estaremos comprando vacunas rusas Sputnik. Ya hay 50 países que las están comprando, incluyendo Argentina y Brasil. Hablando de Argentina, su presidente Fernández acaba de estar en México visitando a AMLO, como le llaman sus amigos al presidente de ese país. ¿Y qué tienen en común ambos países? La vacuna. Pues hay una vacuna que está produciendo en laboratorios argentinos para ser empacada en México para ser reexportada. AMLO, por cierto, es el país que más se ha quejado, sobre todo en Naciones Unidas, sobre el monopolio de las vacunas por parte de los países ríos. En nuestro continente, Chile es el país que ha vacunado más rápidamente. Un 16% de su población ya está vacunada. En nuestro país, para tener a todo el mundo que lo necesita, estar vacunado para finales de este año, se debería vacunar a 25.000 personas diarias, incluyendo sábado, domingo y feriado, y hasta ahora no se ha logrado, ya sea por falta de vacunas o por falta de recursos humanos. Tenemos que acelerar ese proceso. Pero este proceso de vacunación de lo que se llama la diplomacia de la vacuna está siendo acompañado, como dicen los chilenos, por lo que ellos llaman neutralidad activa en cuanto a vacunas. Es decir, se le compran vacunas al que sea. Se han comprado a Estados Unidos, a Inglaterra y a China. Y nosotros estamos atrasados en el proceso de vacunación, pero muy activos en esta política de neutralidad con tal de conseguir vacunas donde sea. Que pasen muy buen día.